Aunque cueste creerlo, una especie de invasión de roedores está prácticamente cercando desde hace algún tiempo a la ciudad de París, sin que nada ni nadie pueda detenerlo. Pero esta afirmación no proviene únicamente de nosotros, sino que los mismos turistas, youtubers y hasta influencers han documentado esta situación inédita que están viviendo en carne propia en la afamada capital, que hasta hace poco era la atracción francesa. No es cuento, visitantes confirman que París está infestado, pero de roedores. Los detalles a continuación. Infestado, contaminado, invadido, pero de roedores de todos los tamaños, está la capital europea de Francia en un hecho inédito que tiene minadas de estos animales, sus calles, veredas, avenidas y sitios públicos. Esto lo confirman los turistas que viajan a París y especialmente el estadounidense Gray Davis, que en sus últimos videos hacen viral imágenes a plena luz del día, pero sobre todo de noche, donde estos perturbadores corren libremente por todos lados. Repetimos, son preocupantes las imágenes grabadas por Davis en su cuenta personal de la red social Tik Tok, donde manifiesta, entre risas nerviosas, que alimentar las ratas en su último viaje a París es su nuevo pasatiempo favorito. Pero es que el turista oriundo de Florida describe que los animales rastreros le hicieron reeditar una película de animación como Ratatouille, donde Remy, el protagonista, que es una rata, reside en París y aprecia la buena comida con un paladar bastante sofisticado. Así como Gray, circulan por las redes videos de personas, de diferentes personalidades, que desde hace más de dos años vienen alertando y denunciando que en la capital francesa hay el doble de ratas que personas. Mientras que en el periódico Le Figaro hay reportajes completos de las ratas, donde se describe que, si bien es cierto que antes se escondían, hoy salen hambrientas a toda hora. Incluso alegan que no es sorprendente ver ratas en París por la noche, lo que choca en verlas a plena luz del día. El propio viajero de la potencia del norte confesó que pasó más de dos horas alimentando a estos rastreros, especialmente a las localizadas en los jardines, donde a pesar de todo no pueden encontrar comida fácilmente. Lo más tétrico es que el turista estadounidense retrata una estampa muy alejada del país de las postales, con la gran Torre Eiffel al fondo, con los videos que tomó asombrado y que dan fe de la plaga que hoy azota la capital francesa. Lo cierto es que así como Davis confirma la información que ya hemos venido trabajando, la verdad es que esta grave situación con las ratas además de ser de vieja data complica aún más el panorama económico y turístico que por tradición tiene Francia. Es que ya en 2014, un reportaje publicado en el medio neoliberal de El Mundo, titulado Turistas y ratas en el Louvre, daba cuenta de la gravedad del problema. Allí se destaca que en ningún barrio, ni siquiera los más exclusivos, escapan a este mal de las ratas en París. Es más, esta nota informativa daba cuenta de que en el suburbano de París hay más ratas que viajeros. Lo sorprendente es verlas paseándose por las calles más concurridas y en los barrios más adinerados salen a la luz porque los edificios son viejos y que siempre están en obras. Es decir, que han pasado al menos nueve años de la invasión y sigue igual y hasta peor. Tenemos un ejemplo que fue tendencia en noviembre del año pasado cuando una rata salía de la bolsa de una mujer cuando esta era entrevistada por el canal de televisión francés CNews. De allí en adelante los hechos, casos y episodios se han ido incrementando aún más, con los mismos conflictos, huelgas y manifestaciones ocurridas en Francia, que ha desembocado en una crisis económica tremenda desde finales del año 2022. Este 2023 no ha podido ser más traumático para los parisinos, cuyas autoridades se dieron por vencidos para eliminar y combatir a estas ratas y, por el contrario, han anunciado, aunque usted no lo crea, un plan para vivir con ellas. Y la gota que ha derramado el vaso, el anuncio por parte de los gobernantes de la llamada Ciudad Luz de un plan con medidas de seguridad que impidan el contacto de los residentes y visitantes con estos animales, con la finalidad de evitar enfermedades y otros contagios. No podemos dejar de mencionar que los niveles de la invasión de los roedores se vieron exacerbados por la más reciente huelga de los barrenderos y de aseo urbano de París, lo que produjo, para colmo de males, la acumulación de más de 7.000 toneladas de basura en las aceras y calles de la capital francesa. Ahora bien, a pesar de que Gray Davis dice quedar en joc con esto de las ratas corriendo por todos lados en las calles de París, hay un hecho cierto, y es la imposibilidad del gobierno local y en especial de su presidente Emmanuel Macron por resolver la situación. Y lo decimos porque, ¿cómo quedará París en sus proyecciones turísticas para este año, cuando el año pasado recibió unos 34,5 millones de turistas, según las autoridades, frente al actual descontento social y especialmente contra Macron, al que se oponen dos de cada tres franceses? Es una gran incógnita. Además, hay que referir la incapacidad de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, quien da por perdida la lucha por exterminarlas, proponiendo de manera absurda aprender a convivir con los roedores. Una muy mala idea, por cierto, siendo que París es la cuarta urbe más infestada del mundo después de Deshnocke en India, Londres y Nueva York. Pero mientras las más de 6 millones de ratas viven en la capital francesa superando el número a los humanos, que en la actualidad son 2,1 millones, en otras latitudes más cercanas como Venezuela y El Salvador, el turismo se consolida, generando importantes aportes al Producto Interno Bruto. Comencemos por Venezuela, cuyo gobierno revolucionario de Nicolás Maduro anunció para este año una cantidad importante de turistas, confirmados entre los que se encuentran 2,5 millones de rusos, europeos y asiáticos. Cabe destacar que con respecto a este país suramericano, el ejemplo más contundente de que la gente que le visita no se quiere ir, tenemos al británico Patrick, quien en su cuenta de la red social Instagram da cuenta de lo maravilloso de esta nación donde ya lleva tres meses recogiendo imágenes y videos de su estadía. Mientras que El Salvador tiene hasta la saciedad demostraciones de la recuperación en lo económico, social, financiero y hasta el sector turismo, que le ha provisto al país centroamericano hasta un 2% de su crecimiento sostenible. De allí que su presidente Nayib Bukele no suelte lo exitosa de esta carta para su reelección. En resumen, en esta historia, donde increíblemente los protagonistas son roedores, es demostrativo de la grave crisis sanitaria y ambiental por la que atraviesa esta capital europea, que ahuyenta a los visitantes, y en este caso turistas, como Grey Davis, que confirman que París está infestado y sigue minada de roedores. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande